Bienvenidos a una nueva entrega de Vida Inteligente por Carauta Radio Virtualmente Real. Un programa cargado de información interesante, buena música y mucho optimismo. En los controles y la edición está Jay Lima Cebedo, en la producción Naomi La Cruz, en la gerencia de producción Mirla Castellanos y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tiene el gusto de acompañarles, Adrián Barros. El programa llega a ustedes gracias al doctor Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad. Arroba cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Vamos con buena música en Vida Inteligente. Esto es Vida Inteligente por Carauta Radio Virtualmente Real. Vamos a revisar un poco la historia. En 1695, en Ciudad de México, murió Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa, católica, poeta y dramaturga mística mexicana. Por la importancia de su obra, recibirá el sobrenombre de El Fénix de América. Escribió, entre otras, el auto sacramental del divino Narciso, publicado en 1689. También muere en Viena, en Austria, el emperador del sacro imperio romano germánico, rey de Hungría y Bohemia, archiduque de Austria, José I de Hasburgo. Le sucederá en el trono a su hermano menor, el archiduque Carlos de Hasburgo, que lo hará como Carlos VI del sacro imperio romano germánico. Este hecho dará lugar a la paz de Utrecht y al fin de la guerra de sucesión española. En 1790 fallece en Filadelfia Benjamin Franklin, científico, político, filósofo y uno de los padres de la independencia norteamericana, muy célebre por ser el inventor del pararrayos. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston, decimoquinto hijo de un total de 17. Su formación consistió únicamente en estudios elementales y solo los realizó hasta los 10 años. Primero trabajó ayudando a su padre en la cedería de su propiedad. Luego empezó a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano James. Cuando tenía 15 años, fundó el New England Current, considerado el primer periódico realmente independiente de las colonias británicas, y en 1724 se fue a Inglaterra para completar su formación como impresor. En lo que respecta a su actividad científica en su estancia en Francia, 1752, hizo el famoso experimento con un papagayo que le permitió demostrar que las nubes están cargadas de electricidad y que los rayos son descargas de tipo eléctrico. Para hacer este experimento, que era muy arriesgado por cierto, utilizó una cometa dotada de un alambre metálico sujeta por un hilo de seda, que de acuerdo con su suposición, debía cargarse con electricidad captada por el alambre. En la tormenta, acercó la mano a una llave que pendía del hilo de seda y observó que lo mismo que en los experimentos con botellas de Leiden que habían realizado antes, saltaban chispas, lo cual demostraba la presencia de electricidad en las nubes. Este descubrimiento le permitió inventar el pararrayos, cuya eficacia dio lugar a que ya en 1782, en la ciudad de Filadelfia, se hubiesen puesto 400 de estos ingenios. Sus trabajos acerca de la electricidad le llevaron a formular conceptos tales como el de las cargas negativas y las cargas positivas, a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar, o el conductor eléctrico, entre otros. Enunció el principio de conservación de la carga eléctrica, inventó también el llamado horno de Franklin y las denominadas lentes bifocales. La gran curiosidad que sentía por los fenómenos naturales le indujo a estudiar, entre otros, el curso de las tormentas que se forman en el continente americano y fue el primero en estudiar la corriente cálida que discurre por el Atlántico Norte y que en la actualidad se conoce con el nombre de Corriente del Golfo. Su temperamento activo y polifacético le impulsó a participar también en las cuestiones de ámbito local, por ejemplo, en la creación de instituciones como el Cuerpo de Bomberos de Filadelfia, la Biblioteca Pública y la Universidad de Pensilvania, así como la Sociedad Filosófica Americana. Fue el único americano de la época colonial británica que tuvo fama y notoriedad en la Europa de su tiempo. En 1753, la Royal Society le concedió la medalla Copley. En marzo de 1785, renunció a su cargo en Francia para regresar a Filadelfia, donde fue elegido inmediatamente presidente del Consejo Ejecutivo de Filadelfia. Falleció el 17 de abril, un día como hoy, pero de 1790 en esa ciudad americana, Filadelfia. Y un día como hoy, pero en 2014 en México, fallece a los 87 años el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez Gabo, Premio Nobel de Literatura de 1982, creador de obras clásicas como 100 años de soledad, novela cumbre del denominado Realismo Mágico, que colocó la narrativa hispanoamericana en primera línea de la literatura universal. Otras de sus grandes obras son El amor en los tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca o Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. Esto es Vida Inteligente. Hoy, 17 de abril, se celebra el Día Internacional de las Luchas Campesinas. También es Día del Preso Palestino y Día Mundial del Malbec, variedad de uva con la que se elaboran vinos tintos. En Siria se celebra el Día de la Independencia y en Perú Día de la Cruz Roja. En 1521 Martín Lutero comparece ante la dieta de Worms, se niega a rechazar sus enseñanzas y es excomulgado de la Iglesia Católica. En 1888, un día como hoy en Inglaterra, se constituye la Liga de Fútbol Profesional formada por 12 equipos. En 1964, en el New York World's Fair, la Ford Motor Company presenta el Ford Mustang. El Mustang creó la clase de autos pony estadounidenses, distinguidos como coupés deportivos accesibles con capotas largas y cubiertas traseras cortas. Dio lugar a competidores como el Chevrolet Camaro, el Pontiac Five Bird, el Javelin, el Plymouth Barracuda y la segunda generación del Dodge Challenger. Se dice que el Mustang también inspiró los diseños de Coupé, Toyota Celica y el Ford Capri, que fueron importados a los Estados Unidos. En 1964, Jerry Muck se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por aire. El viaje finalizó el 17 de abril de 1964, tardó 29 días en completarse 21 paradas y casi 36.800 kilómetros. Posteriormente fue premiada con la medalla Louis Bleirot de la Federación Aeronáutica Internacional. En 1970, la tripulación del Apolo 13 vuelve a la Tierra a salvo. Y en 1972, nace la hermosa Jennifer Garner, actriz y productora estadounidense de cine y televisión, conocida principalmente por su papel como la agente de la CIA Sidney Bristow en la serie de televisión Alias, emitida por la cadena estadounidense ABC y por la que ganó un globo de oro la mejor interpretación femenina. Es momento de hablar del doctor Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad y sus enfermedades asociadas. El doctor Miguel Luces Izquierdo tiene alianzas con distintas clínicas de Caracas, con alto nivel de calidad y ética. Si quieres solucionar definitivamente tu problema de obesidad, consulta a nuestro equipo 0414-889-1144 o arroba cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. Doctor Miguel Luces Izquierdo, 10 años transformando vidas. Esto es Vida Inteligente por Carauta Radio, virtualmente real. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Carauta Radio en Instagram, Twitter y Facebook arroba Adrián Barros es mi Instagram. Somos www.caraotaradio.net Si quieres escuchar nuevamente Vida Inteligente, búscanos en nuestro canal en YouTube, Carauta Radio. Hoy celebramos el Día Mundial contra la Hemofilia, fecha proclamada por la Federación Mundial de Hemofilia en conmemoración del nacimiento de su fundador, Frank Shanabal. El objetivo es que la población tome conciencia sobre la enfermedad y lograra compartir conocimientos e investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. La hemofilia es una patología congénita que no permite que la sangre se coagule de manera correcta. Es un padecimiento crónico y progresivo que se caracteriza por presentar hemorragias de forma permanente en el paciente, las cuales se dan de manera repentina. Esto ocurre por la no presencia en la sangre de una proteína esencial denominada factor de coagulación. La hemofilia suele ocurrir en hombres. Las personas con hemofilia carecen de ese factor o lo tienen en baja cantidad, el factor de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas necesarias para que la sangre coagule normalmente. Sin él, pues se puede sangrar mucho tiempo después de una lesión o un accidente. También pueden sangrar internamente, por las rodillas, tobillos, codos. La hemorragia en las articulaciones provoca dolor y cuando no se trata, puede conducir a artritis. Por su parte, las hemorragias cerebrales constituyen una complicación muy seria de la hemofilia y requieren tratamiento de emergencia. Los principales signos y síntomas de la hemofilia son el sangrado excesivo y la aparición fácil de moretones. Un análisis de sangre puede detectarla. El tratamiento principal es la inyección del factor de coagulación faltante en el torrente sanguíneo. Puede realizarse regularmente o solo cuando la persona lo necesite. En términos generales, la hemofilia es hereditaria, es decir, que puede transmitirse de padres a hijos a través de los genes. En pocas ocasiones, la hemofilia se presenta como trastorno adquirido y esto sucede cuando el organismo genera anticuerpos que atacan los factores de coagulación de la sangre e impiden que realicen su función. Esto es Vida Inteligente. Seguimos revisando qué pasó en la historia un día como hoy. En 1974 nació la hermosa Victoria Caroline Adams, mejor conocida como Victoria Beckham, diseñadora de moda, empresaria, ex cantante británica del grupo Spice Girls y, por supuesto, pues, la esposa de David Beckham. Victoria es embajadora internacional de buena voluntad de ONU-SIDA y fue citada por la revista Glamour como una de las mujeres del año 2015 por su trabajo como diseñadora de moda, su perspicacia comercial y su trabajo filantrópico en materia de VIH. En 2011, un día como hoy, HBO transmite el primer episodio de Game of Thrones, serie de televisión de drama y fantasía medieval creada por David Benioff y D.B. Wells y producida por HBO. Su argumento está inspirado en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, escrita por el estadounidense George R.R. Martin y relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente, para tener el control del trono de hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio. Y en 2014 murió el gran Cheo Feliciano, compositor y cantante puertorriqueño. Cheo Feliciano se inició en la música a través del bolero como percusionista en su ciudad natal y en 1952 se mudó a Nueva York con su familia para trabajar inicialmente como mensajero sin terminar sus estudios y luego empezó a tocar para diversas orquestas. Con éxitos como Si por mi llueve, Anaconda, Amada mía y El ratón, Feliciano es considerado una de las voces más privilegiadas del pentagrama salcero. Comenzó la música como percusionista en su ciudad natal tras estudiar desde los 14 años en la Escuela Libre de Música Juan Morel Campos. A los 18 años aprendió a tocar los tumbadores de la mano del percusionista Francisco Caco Bastard, con quien viajó a las ciudades canadienses de Quebec y Montreal. Fue durante la década de los 50 que se preparó en las grandes orquestas latinas, donde aprendió el arte de la canción hasta lograr convertirse en uno de los artistas más célebres de la época. En el 71, después de estar fuera de las tarimas, llega para acompañar a las estrellas de Fania en uno de los conciertos más emblemáticos de la época con artistas como Ray Barreto, Pete Conde Rodríguez, Joe Motoro, Bobby Valentín, Héctor Lavoie y Willy Colón. En el año 2013, junto a La India, Oscar de León, Andy Montañez, Tito Nieves, José Alberto, El Canario, Ismael Miranda y Willy Chirino, grabó e hizo el video del tema Bajo la Tormenta. Este tema forma parte de un disco compacto en formato EP de cinco temas que sería presentado el mes siguiente. El 17 de abril de 2014, un accidente de tránsito le cegó la vida. Al parecer, el cantante de 78 años de edad se quedó dormido, perdió el control del automóvil y chocó contra un poste de tendido eléctrico. Las canciones del niño mimado de Puerto Rico se seguirán recordando por muchos años como grandes éxitos de la salsa. Esto es Vida Inteligente. Encuentro un interesante artículo en Culturizando.com, escrito por Luis García Vega, de la Universidad Pontificia de Comillas. Dice, COVID-19, nueve razones por las que el mundo no volverá a ser el mismo. Si Internet ya estaba cambiando al mundo, ha tenido que ser una pandemia la que nos ha puesto definitivamente frente al espejo con nuestras virtudes y miserias. Todos somos corresponsables de la imagen que está proyectando ese espejo. El mundo no volverá a ser el mismo por las siguientes razones. Número uno. El colegio y las universidades no son solo un edificio. Estos días quedarán marcados en la memoria de los más pequeños. Son esponjas que absorben todo. Nuestros miedos, actitudes, solidaridad y nuestra capacidad de reinventarnos. Para los niños en particular, todo debería ser positivo. El cambio es parte de su proceso de aprendizaje. La tecnología democratiza el acceso a la educación. Es posible seguir formando a distancia. La tecnología y la universidad se transforma así en un puesto seguro al que volver en diferentes etapas de nuestra vida, especialmente si hay tormenta. Número dos. Desigualdad social. Vencido el virus, este es el siguiente enemigo al que hay que combatir. Es un enemigo que tiene muchas caras. No todos los niños durante el confinamiento han tenido acceso a Internet para continuar su formación. No todos los adultos están en la misma situación. Al analfabetismo clásico hay que añadir el digital, que en combinación con la apatía puede llegar a radicalizar la desigualdad social. La brecha digital es también generacional y afecta a nuestros mayores. Número tres. Una economía más humana. Educación, investigación y sanidad dejarán de ser consideradas gasto público y será una inversión. Las fronteras entre público y privado se perderán sobreviviendo a aquellas unidades capaces de dar mejor servicio con menos recursos. El trabajo será más flexible impulsado por la tecnología. Aumentará la dispersión geográfica de la población junto con las economías de proximidad en detrimento de las economías de escala. El sector del ocio pasará a ser el principal motor de la globalización, dejando atrás a la industria y al consumo sin límite. El número cuatro habla de un nuevo liderazgo global. China ha ganado la batalla a la pandemia, la guerra comercial y su nueva posición en el orden mundial con trabajo y paciencia, junto con un control magistral de la tecnología y de las redes sociales. Quedan muchas dudas e incertidumbre, pero al final prevalecerán las democracias frente a los autoritarismos, la solidaridad internacional frente al proteccionismo y todo este cambio probablemente será liderado por una Europa unida. Esperemos que un mundo unido. El número cinco habla de nuevos hábitos de consumo. El ocio, gracias a la tecnología, convergerá con la salud y la naturaleza. La carrera hacia el low cost ha demostrado ser insostenible. Se fabricarán menores tiradas, pero de mayor calidad y polivalencia. La impresión 3D, el código abierto y las economías realmente colaborativas sentarán nuevas bases de consumo, donde el compartir tendrá una importancia mayor que el poseer. Los sectores tradicionalmente industriales se tendrán que adaptar a las nuevas relaciones económicas o desaparecerán. El punto número seis, redes sociales de verdad. Con el confinamiento, las redes sociales han evolucionado con nosotros. La relación con nuestros familiares aislados durante estos días, paradójicamente, ha podido ser mucho más estrecha. Hemos hecho videoconferencias con nuestros mayores. WhatsApp ha mezclado las relaciones laborales con las personales, permitiendo multiplicar la productividad y el acceso a la información. Nunca se había fiscalizado más y mejor en tiempo real la labor de nuestros gestores públicos. Nunca se han analizado con más detalle los discursos políticos. Nunca hemos estado tan cerca de la verdad y al mismo tiempo con mayor riesgo de caer en distracciones. El séptimo, los atascos son un gran error. En la sociedad la información dejan de tener sentido las economías de escala, yendo todos a la misma hora a trabajar amontonados en el metro y en perpetuos atascos. El teletrabajo se terminará imponiendo en empresas que, a su vez, irán teniendo una conciencia medioambiental cada vez más marcada. La gente que vive en zonas rurales está llevando mejor el confinamiento. Las ciudades son una gran trampa ante la crisis global. Y los pequeños conglomerados autogestionados pasan a ser la mejor solución. Octavo punto, la naturaleza lo agradece. Este es uno de los aspectos más esperanzadores de la crisis del COVID-19. Ha disminuido la contaminación en nuestras ciudades y está mejorando la calidad del aire. Los pájaros cantan y el silencio se puede tocar. En nuestra mano está investigar cuánta gente está dejando de morir por problemas respiratorios y medir cuál es el impacto positivo que está teniendo para nuestro planeta esta gran parada. ¿Seremos capaces de aprender de todo esto? Y para terminar el punto 9, una renovada actitud frente a la vida. Internet está haciendo que las cosas sucedan a mayor velocidad, tanto para bien como para mal. Frente al miedo está el optimismo. No podemos dejar de pensar en ningún momento ni dejarnos llevar por la negatividad. Hay una gran oportunidad para transformar el mundo en un sitio mejor. Oportunidad que, si no aprovechamos nosotros, sin duda la aprovecharán las multinacionales para hacer todavía más negocio a nuestra costa, a costa del planeta. Las crecientes muestras de solidaridad, poner a la persona en el centro, especialmente a los que más ayuda necesitan y a los que más pueden ayudar, indican el camino. Parar nos permite pensar con paz. Nuestra experiencia nos proporciona conocimiento. Tenemos que ser fuertes al actuar. No hay otra actitud posible. Esto es Vida Inteligente por Carauta Radio Virtualmente Real. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Carauta Radio en Instagram, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar el programa, búscanos en nuestro canal de YouTube, Carauta Radio. Con esto llegamos al final de Vida Inteligente. El programa llega a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico, con más de 10 años en el tratamiento de la obesidad. Arroba cirugía bariátrica y metabólica en Instagram, 10 años transformando vidas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Carauta Radio en Instagram, Twitter y Facebook, arroba Adrián Barros es mi Instagram, somos a www.caraotaradio.net. Transmitiendo para todos ustedes en carautaradio.net, carauta al aire y carauta digital. En los controles de la edición, J. Lima Acevedo, en la producción Nao Mila Cruz, gerencia de producción Mila Castellanos y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tuvo el gusto de acompañarles, Adrián Barros. Nos vemos aquí mañana. Cuídense mucho.